Música Hijas de la chingada ya me pusieron de buena A ratito nos vamos por allá a poner los pedas Si tú te vas a ir conmigo, tú no porque eres bien bestia Se le notan las ganas de cogerse a cualquier bestia Ven acá rapidito tenemos que hablar Date prisa o bochita, traigo de las creencias Hazme caso mujer, no me hagas enojar Parate justo aquí, pa' que sientas vergüenza Ahora dime perdón mamá, dímelo ya Ahora pon en mi mano tu mano derecha A mí me va a doler más que a ti Pero esto es por tu bien, no seas calenturienta Ya salen, vamos a ver María Y yo vamos a ir a piscar hoy con nosotros ¿Qué se sabe de memoria? Al orar no olviden, lo importante es pedir Pa' que les pueda andar, piensen en eso ahora Les explico cómo funciona esta oración Cada quien va a pedir lo que quiere en voz alta Y así mismo después de cada petición Todas van a decir María la mamá ¿Les quedó claro? Sí Muy bien